Y hoy en Cocina con Anita los invito para que me acompañen a conocer a Alejandra Tavares Salud y Belleza con muy buenas recomendaciones que sé que les van a encantar. Así que vengan y acompáñennos. Bueno y a comienzos del año yo les conté que aquí en Cocina con Anita vamos a tener muy buenas recomendaciones y es el caso del sitio de hoy. Un lugar espectacular que sé que les va a encantar y me acompaña su creadora, ella es Alejandra Tavares y es la creadora de Alejandra Tavares Salud y Belleza. Bienvenida Alejandra. Gracias Anita, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, estoy muy complacida de estar aquí y lo mejor de darle a conocer a nuestros televidentes de todos los procedimientos que tú haces aquí porque de verdad que ahora estamos, que todos nos queremos sentir bellos, ver bellos, cuidar mucho nuestra imagen y aquí tú con tus procedimientos nos das una ayudita. Ay, muchas gracias, gracias por la invitación. Bueno, me presento, mi nombre es Alejandra Tavares, yo soy enfermera profesional y también soy cosmetóloga. Bueno, en mi lugar de trabajo, como es el día de hoy, puedo darles como a conocer los servicios que yo ofrezco. Son tanto tratamientos faciales como tratamientos corporales. Alejandra, qué rico que, o sea, contáramos como la diferencia de estos dos, de estos dos tratamientos, los corporales y los faciales. Cuando nos referimos a estos tratamientos, ¿de qué se trata? Porque muchas veces decimos, ah, sí, tratamientos, pero, o sea, no sabemos bien como qué tratamientos son. Bueno, el plus que tienen los servicios que yo les ofrezco es que primero se hace una valoración, dependiendo del objetivo que tenga el usuario, el paciente. Entonces, un ejemplo, viene acá un usuario y me dice, mira, es que yo quiero en el tema, pues, facial, quiero ayudarme con las líneas de expresión, o verme la cara más rejuvenecida, o tengo a mi hijo que tiene problemas de acné, entonces yo les presto como estos servicios, pero desde la parte cosmetóloga, desde la parte, pues, como estética. Eso es por la parte facial, siempre es como con una valoración previa. Y en la parte corporal también se prestan estos servicios, pero son, pues, servicios mínimamente invasivos. Entonces, yo también les hago previamente la valoración, les explico, pues, en qué consiste el tratamiento, ya sea una hidrolipoclasia, que es como para grasa localizada, también sean masajes reductores, carboxiterapia, vacunterapia, pues, como con aparatología. Y algo muy importante, que es un plus más, es que también va acompañado como con un plan básico de alimentación, que esto sí es súper importante, como para tener unos buenos resultados. Muy, muy interesante me parece eso, Alejandra, porque, o sea, acá cuando nosotros venimos a tu asesoría y visitamos aquí tu consultorio, pues, tú nos dices la verdad, pues, o sea, o sea, tiene que seguir su alimentación, hacer su ejercicio, ser constante, porque digamos que el procedimiento que tú haces nos va a ayudar, pero el resultado es 100% de los cuidados que tengamos nosotros en la casa. Ah, exactamente, o sea, siempre hay que ser muy sincero con el paciente, porque es muy difícil o yo mentirle y venderle como algo que no va a ser verdad, y es que la persona siempre tiene que tener como sus hábitos saludables, porque en el caso, pues, corporal, es muy difícil que la persona tenga resultados. Pero, Alejandra, también hay que tener en cuenta que cuando nosotros vamos a hacer un procedimiento facial, también debemos tener unos cuidados, me imagino que previos y también durante el procedimiento, porque usar el tratamiento no nos va a hacer el milagro solo, nos tenemos que ayudar, por ejemplo, con el bloqueador solar, cuidarnos del sol. Exactamente, en la valoración yo les explico todo, pues, en qué consiste el tratamiento y los cuidados que debe tener la persona, pues, digamos, antes, durante y después del tratamiento. Exactamente, ¿por qué? Porque, digamos, si le voy a hacer un tratamiento para tratamiento de pigmentaciones que son las manchas, yo siempre le recomiendo la rutina que deben tener en casa y ya sea, pues, el tónico para que le ayude y se complemente, porque esto es un trabajo tanto de la paciente como mí. Alejandra, lo bueno que tienes tú aquí en tu consultorio es que haces tratamientos, digamos, que son súper básicos o fáciles, pero también hay otros más elaborados. Exactamente, tenemos desde una limpieza facial profunda, que igual el plus que tiene la limpieza facial que yo realizo es con aparatología, que es la hidrafacial, como ya, pues, tratamientos que son más elaborados, como Anita lo decía, que ya es como la aplicación de plasma, rico en plaquetas, ya para las líneas de expresión que sería como la toxina botulínica, o sea, tratamos desde procedimientos mínimos a procedimientos como más elaborados. También eso depende, Alejandra, de la edad del consultante o digamos que a cualquier edad yo puedo empezar con estos procedimientos, pues, con el plasma, con el botos, puede empezar a cualquier edad o digamos que hay un requerimiento de cierta edad o ciertas condiciones de la piel para hacer estos procedimientos. Bueno, por ejemplo, lo que es la limpieza facial se puede hacer desde los 13 años, que ya la persona puede empezar a tener, pues, como problemas de acné. Lo que yo sí les doy, pues, como el énfasis es que sea un acné que yo sí lo pueda tratar. Ya cuando es un acné que es vulgar, ya sí debe ser con un dermatólogo, pero si yo lo puedo tratar, obviamente yo le doy todas las indicaciones y se pueden empezar a hacer limpiezas desde, puede ser desde los 15 años, 14 años. Ya, lo que son por líneas de expresión, previo a la valoración, porque hay personas que desde los 30 años o antes de los 30 años ya tienen las líneas de expresión, que es lo ideal, prevenir, porque obviamente los resultados van a ser mejor en una persona que no estén como las líneas de expresión tan marcadas a una persona que ya sea mayor. Obviamente sí va a tener sus buenos resultados, pero son mejores a personas que no las tienen como tan marcadas. Bueno, Alejandra, uno de los procedimientos que tú tienes aquí como bandera o en el que más especialización tienes es en el plasma, que últimamente está en tendencia por los buenos resultados en la piel. Cuéntanos un poquito de cómo es este procedimiento. Bueno, el procedimiento del plasma rico en plaquetas, les voy a explicar más o menos como básico en qué consiste el procedimiento. Bueno, es importante seguir como las indicaciones, que es que la persona tenga como una alimentación saludable, una alimentación balanceada, para que de esta manera el plasma sea más rico y tenga más vitaminas porque va a ser aplicado en la parte pues de la carita. Otra cosa, el plasma en que nos puede ayudar en el rejuvenecimiento, también en ayudar como a la renovación celular, también a producir más colágeno, más elastina, y es pues súper top, súper bueno, porque yo previo a esto de aplicarlo siempre les hago como una limpieza facial básica, como para que el producto, el plasma, penetre mejor como en la carita. Alejandra, ¿este plasma solo se hace facial o se puede hacer en otras partes del cuerpo? Ahora lo están haciendo como para otro tipo de tratamientos, también creo que parte pues como de ortopedia y todo eso, pero en el caso mío yo solamente lo trato para la parte pues como estética y facial. Otra cosa que es súper, súper top es que muchas personas me ha pasado que vienen como con susto de que les apliquen el plasma porque también se puede aplicar en mesoterapia, que es mesoterapia que son pues como chuzones, pero pues no son tan profundos. ¿Qué pasa? Que obviamente esto es doloroso porque pues infiltran en toda la carita, pero yo lo aplico, es con dermapen, que son unas microagujas, entonces la persona no va a sentir dolor, porque esa tolerancia son microagujas que lo que ayudan es a que penetre el plasma. Entonces ya mirando la tolerancia que tenga la persona, ya usted le va mirando en qué, en qué, como en qué forma va penetrando, obviamente si es en la frente, puede ser a una tolerancia menos porque obviamente pues hay más huesito a que sea pues en la parte de los pómulos y todo. Entonces sí es muy bueno porque no va a sentir dolor. Y otra cosa Alejandra es que este tratamiento como tú lo practicas, como tú lo haces acá en tu consultorio, nos evita también tanto moradito que puede salir. Porque muchas personas le tienen miedo a esta terapia porque le salen morados, que vea que en el ojo no va a salir tan maltratado ni tan moreteado del tratamiento. Exactamente, igual siempre este tratamiento obviamente es ideal y uno lo que quiere es que sí cree como que la persona, la carita, esté un poquito enrojecida porque se va a hacer renovación celular de la primera capa de la piel, pero ya después le aplicamos unas mascarillas dependiendo la necesidad que tenga pues la paciente y va a salir súper bien. O sea, ya uno le da las indicaciones, yo siempre mantengo súper pendiente de todo el proceso que le hago a mis pacientes, al otro día les escribo cómo está, cómo amaneció, qué molestia tiene, pues siempre es como la conexión entre el paciente y conmigo. Eso es lo que más me gusta y también Alejandra porque recordemos a nuestros televidentes, tú como enfermera profesional tienes, o sea, todo el conocimiento y toda la habilidad para hacer este procedimiento de una forma, o sea, súper higiénica, con toda la confianza. Cuando venimos nosotros aquí a Alejandra Tavares, o sea, venimos con la confianza de que es un procedimiento totalmente profesional. Sí, claro que sí, esto es lo que a mí más me gustó y me motivó pues como a estudiar estética porque es un complemento perfecto tanto de la enfermería profesional como la estética porque siempre hay muchas personas que, y es muy entendible, que no van como con la suficiente confianza hacia donde la persona que le va a realizar el tratamiento, pero ese es el plus que yo tengo y es pues que soy enfermera profesional y que también soy conmigo. Bueno, Alejandra, sí, yo creo que ya más de uno de nuestros televidentes se ha antojado de venir a conocer tu consultorio y tus procedimientos. Qué rico contarles cómo podemos nosotros pedir una cita, una valoración o de pronto hacer una pregunta de algún procedimiento acá en Alejandra Tavares Salud y Belleza. Claro que sí, me pueden seguir por las redes sociales, tengo Instagram tanto pues como el de la estética que es Alejandra Tavares, cosmetóloga y también me pueden escribir al WhatsApp que yo pues apenas pueda, de una también les contesto las dudas que tenga y por ahí estamos pues como conectados para agendarlos y recibirlos acá con mucho gusto. La parte pues del WhatsApp es 318-754-3371. Y lo mejor es que está ubicado acá en el municipio de Río Negro, en una parte súper central, fácil de, con fácil acceso y los procedimientos no son tampoco tan demorados, o sea, a pesar de que son procedimientos muy elaborados, digamos, no nos, pues no es un procedimiento de todo el día o de toda la tarde, sino que es un procedimiento fácil, rápido y lo mejor con excelentes resultados. Claro que sí, igual yo les explico todo el día pues que me pregunten como qué se quieren realizar o ya si necesitamos una previa valoración. Más o menos los procedimientos duran de una hora a una hora y media dependiendo qué se va a realizar. Bueno Alejandra, en el caso que nosotros no queramos hacernos el plasma, digamos, nos da miedito, ¿qué otro procedimiento podemos realizarnos? Bueno, en la parte facial se pueden hacer como es una limpieza profunda, que es como el procedimiento mínimo. También tenemos los servicios de tratamientos para pigmentaciones para manchas, también peeling, pero los peeling si son mínimamente pues como invasivos en el caso de que hay muchos tipos de peeling, pero el que yo realizo es muy superficial, o sea, no es un peeling dermatológico, sino un peeling pues mínimamente invasivo. También está la parte del plasma, la parte del botox y ya dependiendo como la valoración y el requerimiento que tenga como la persona. O sea Alejandra, que siempre, siempre debemos partir de la valoración para saber qué nos podemos hacer, si digamos el procedimiento que queremos sí es el adecuado, porque ese es otro plus que tú tienes y es que en esa valoración tú nos asesoras muy bien de qué procedimiento debemos tener, porque digamos que cuando uno opta por un procedimiento de estos de belleza, viene con una idea, pero como la persona tiene todo el conocimiento, lo asesora muy bien a uno para decirle, no, a usted le va mejor con este otro. Exactamente, eso sí es súper, súper importante, que muchas personas estamos o podemos estar erradas en cosas que no sabemos, no tenemos como el conocimiento. Entonces es muy importante porque hay personas que piensan que el plasma hace una cosa o que la limpieza hace otra, entonces yo sí les, pues soy muy explícita en decirles, no mira, tú necesitas esto, si lo que quieres es esto, por ejemplo lineas de expresión, tú necesitas es esto, o que las pigmentaciones, también ser como muy realistas y vender las cosas como bien, porque no les voy a decir mentiras de que en una sola sesión la persona quedó súper bien, no, porque hay de diferentes patologías que requieren de la constancia y también del juicio que tenga el paciente en la casa con los tratamientos. Alejandra, eso es muy importante y volvemos al mismo tema y es el cuidado que se debe tener antes, durante y después, porque, o sea, mejor dicho, el 90% prácticamente es del cuidado que sigamos nosotros cuando nos hagamos el procedimiento, o sea, el tratamiento es muy bueno pero si no nos cuidamos no vamos a tener los resultados que queremos. Exactamente, sí, eso es súper importante y también la constancia y la paciencia que tengan los usuarios. Alejandra, otro plus que hay también acá en Alejandra Tabra de Salud y Viteza es que constantemente tú estás publicando descuentos, nuevos procedimientos, nuevos productos en tus redes sociales, por eso es muy importante seguirte y más ahora que se acerca el Día de la Madre y ahora las mamás les dan muchas, o sea, las mamás ya tienen muchas cosas y un procedimiento de belleza sería el regalo ideal. Claro que sí, para que estén súper atentos en las redes sociales, también me pueden escribir por WhatsApp porque vamos a tener grandes sorpresas, grandes descuentos y también vamos a tener bonos de regalo que esto es súper apetecido pues por los usuarios, regalan su bono, ya obviamente hay otro plus que tengo es que la valoración es totalmente gratis, entonces ya dice, le quiero dar un regalito a mi mamá yo le mando el bono y ya hacemos la valoración, ese mismo día podemos empezar a hacer el tratamiento entonces para que estén súper pendientes de las redes sociales para el mes de martes. Alejandra, volvamos otra vez al tema de las citas, que es muy importante tener nuestra cita con tiempo o sea, agendar nuestra cita con tiempo, pues con buena anticipación para que nuestro procedimiento sea pues totalmente satisfactorio, porque digamos que, o sea, que me, Alejandra, que mañana hágame el procedimiento no, o sea, hay que pedirlo como en tiempo. Exacto, yo a principio de mes agendo como todo el mes, entonces sí que la persona me escriba con tiempo para poder organizar tanto la disponibilidad que tenga el paciente como la disponibilidad mía y así concordemos como la fecha de, ya sea de la valoración o también del tratamiento. Eso es muy importante porque para la valoración también debemos agendar cita, o sea, la valoración no tiene ningún costo pero sí debemos agendarla con cita, entonces es muy importante esto porque, o sea, para tener bien, bien claro el día, la hora, la fecha en que venimos a la valoración o a nuestro tratamiento. Exactamente, o ya se mira si la persona de pronto no puede venir a la valoración, ya miramos como con fotitos y o me dice, ay, podemos hacer la valoración y una vez me recomiendas el tratamiento que me puedo realizar entonces ya es como agendarnos y mirar para sacar el tiempo y agendar como con anterioridad. Alejandra, ¿tú también haces procedimientos a domicilio o todos los procedimientos deben ser acá en tu consultorio? Sí, todos los procedimientos deben de ser acá en el consultorio porque como tengo la máquina, pues varios procedimientos son con aparatología sí debe ser acá, pues como presencial acá en el consultorio. Bueno, y también Alejandra, ¿tú tienes procedimientos para fechas especiales? O sea, por ejemplo, para las novias, para las quinceañeras que ahora está muy de moda, pues como prepararse bien la piel antes del evento tú también cuentas con ese servicio. Sí, claro que sí, eso sí, que me escriban también con anterioridad porque hay algunos tratamientos, por ejemplo, el peeling que hace renovación celular y regeneración de estas células se debe de hacer con anterioridad que no sea pues que ya en el evento la persona esté pues de pronto descaspando un poquito porque se está haciendo renovación de estas células, entonces sí es súper importante como coordinar esa parte o porque todas las personas no reaccionan igual, entonces sí, es súper importante eso, pero también contamos con ese servicio. Sí, es muy importante, Alejandra, aclarar a nuestros televidentes que, o sea, todos estos procedimientos se deben hacer con tiempo, agendados, o sea, estos procedimientos no son como de hacerse de un día para otro, los resultados no se van a ver ahí mismo, entonces hay que tener paciencia, muchos cuidados y estar en las mejores manos como son las tuyas de toda una profesional. Claro que sí, sí, eso es súper, súper importante. Bueno, Alejandra, entonces, ¿qué te parece si nos repites nuevamente tus redes sociales, el número del WhatsApp y nos cuentas cómo llegamos acá a tu consultorio? Claro que sí, mi número de WhatsApp es 318-754-3371 y por las redes me pueden encontrar como Alejandra Tavares, cosmetóloga y estamos pues ubicados acá en Río Negro por el portón del Tranvija, igual yo les mando la ubicación, el día antes previo a la cita también recordamos pues que si se vaya a cumplir como con el horario, porque ya tenemos pues como agendado y programado para todo el mes, entonces yo el día antes les confirmo, organizamos bien la agenda y les explico bien, es por el portón del Tranvía en Río Negro, es muy fácil pues como el acceso. Alejandra, de verdad que ha sido un placer haber compartido este capítulo de Cocina con Anita, el día de hoy contigo y de conocer estos buenos procedimientos y estas buenas recomendaciones para todos nuestros televidentes, muchas gracias por habernos abierto las puertas de tu consultorio y pues esperamos regresar. Ay, muchas gracias Tanbella, muchas gracias por la invitación y acá siempre serán bienvenidos. Bueno, muchas gracias a ustedes también por acompañarnos el día de hoy en este capítulo, ha sido un placer darles a conocer esta buena recomendación de Alejandra Tavares, Salud y Belleza, espero que les haya gustado, recuerden que yo soy Ana María Gómez y nos vemos en el próximo capítulo, aquí en Cocina con Anita, gracias Alejandra. A ustedes, muchas gracias, chao. 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 Gracias, chao.